Entonces, menos trabajo repetitivo, ¿ok? Es decir, oye, descargar mi información de los sistemas, empezar a calcular, hacer tablas dinámicas y así todos los días, hacer tablas dinámicas y así siempre. Ahora, alguno pensará, pero si yo hago eso, me quedo sin trabajo, me quedo sin cliente, porque eso es una de las cosas que no dejan realmente avanzar, ¿no? Pensar, no, es que si hago esto, imagínate, le automatizo, está todo automatizado, ¿yo qué voy a hacer? ¿Vale? Porque eso es incluso otro de los problemas que te puedes encontrar, ¿vale? Es decir, la resistencia al cambio, ¿vale? La resistencia al cambio, las personas son resistentes al cambio. Entonces, te puedes encontrar con que, oye, si automatizo todo esto, no, 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 mejor lo sigo haciendo yo manual para que todo esté en mis manos y así yo mantengo mi trabajo. Pues deja decirte que eso, en cualquier momento, ¿vale? En cualquier momento, por no avanzar y no dejar avanzar, pues tú te puedes quedar sin ese trabajo, ¿vale? Porque hoy las cosas tienen que seguir y eso es algo que no podemos controlar. En cualquier momento eso va a cambiar, ¿vale? Eso va a cambiar. Entonces, es mejor que lo cambie contigo, ¿vale? Es decir, es mejor empezar ya tú, empezar con ello, llevarlo a cabo y cuando sea el momento, pues oye, tú ya estás listo, estás preparado, ¿vale? Que eso es lo que la gente muchas veces le llama suerte, ¿no? Dice, ala, qué suerte, qué suerte esta persona o qué suerte Víctor que trabaja en una multinacional. Ah, qué suerte, qué suerte, qué suerte, ¿no? Pues la suerte es una preparación para luego estar preparado el momento que aparece la oportunidad. No es otra cosa, ¿vale? No es otra cosa. Entonces, hay personas que hace dos años ya empezaron, ¿vale? Y ahora están disfrutando o están siendo los primeros, ¿no? Primeros en que, pues oye, en adquirir esos puestos de trabajo que son demandados actualmente, ¿vale? Donde están aprendiendo mucho y no solo eso, sino haciendo valor, valor empresarial que es el conocimiento que están adquiriendo.